Que ahora tiene una edición muy limitada de 25 o 20 copias con un código descargable Pero sigue el formato a casarse ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Decir, decirle acerca y dentro del oído ¿Qué te gustó y qué lo hago bien? ¿Qué te gustó y qué lo hago bien? ¿Qué te gustó y qué lo hago bien? ¿Qué te gustó? Y fue, fue como aterrizar De todo el tiempo en que solo he caído En donde el frío te puede hacer mal 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 ¿Qué te gustó y qué te gustó? ¿Qué te gustó y qué te gustó? ¿Qué te gustó y qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó y qué te gustó? ¿Qué te gustó y qué te gustó? ¿Qué te gustó y qué te gustó?